Este delicioso bizcocho de queso crema se prepara en dos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente en pomada. 200 gramos de queso crema. 180 gramos de azúcar. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 5 huevos grandes, de uno en uno. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. 300 gramos de harina de trigo común, todo uso. Y una cucharada de levadura química o polvo de hornear. Mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. En el horno a 180 grados, 50 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!